Visualiza que estás en un pasillo y que al final de este hay una puerta cerrada. Esta puerta representa la vía de comunicación entre tu universo y la infinidad de universos que existen. Detrás de esta puerta se encuentra un sinfín de universos paralelos que tú puedes visitar. Allí en cada uno de estos universos está tu gemelo cuántico con el cual te vas a comunicar. Estando de pie y frente a la puerta cuántica, recuerda cuál es tu intención y a qué gemelo cuántico quieres visitar. Esto hace que la puerta se ubique en el universo que deseas. Imagina cómo la puerta se abre y tú la atraviesas. Es así como entras en un universo paralelo. Imagina que te encuentras con tu gemelo cuántico, míralo e interactúa. En este punto es cuando debes preguntar y hablar con esta persona para saber lo que tú quieres saber cómo hizo para lograrlo, cómo logró superar el problema, qué fue lo que hizo para llegar hasta donde está. Comparte unos momentos y hazle las preguntas que quieras, escucha y presta mucha atención. Después de compartir unos momentos con tu gemelo cuántico, imagina cómo regresas hacia el pasillo donde te encontrabas y la puerta cerrándose. Siente una profunda tranquilidad.